Viernes, Viernes de Julio Vélez, como siempre trae regalitos y trae la información de las películas más interesantes. Así que pongan la atención a Julio Vélez, arráncate mi estimado Julio, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, pues aquí bien contentos ya, como bien dices, es viernes y tenemos información muy importante del mundo del cine, del cine en casa, de series de televisión, ya saben, aparte les tenemos sorpresas, niños, adultos, fans de los eventos históricos, saquen una libreta porque aparte de recomendarles, podría haber regalitos. El primero pues es nuestra recomendación en pantalla grande, estuvimos esperando con mucha emoción que a lo largo de tres años estuvieron haciendo las películas basadas en la obra El Hobbit, un libro que escribió en 1937 J.R.R. Tolkien y que es como la precuela a lo que nosotros conocimos en la pantalla grande como la trilogía del Señor de los Anillos. La diferencia y que en algún momento criticamos en este espacio es que los libros del Señor de los Anillos son tres y son gruesos, pero El Hobbit es un libro delgadito, sin embargo hicieron tres películas, no obstante, Peter Jackson, como bien podemos compartir aquí en las escenas, hace un trabajo excelente con esta conclusión, no nos deja decepcionados con el subtítulo de esta película que es El Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos, llena de acción, llena de seres mágicos, está muy padre, a mí me gusta mucho el tipo de adaptación que se hace porque no es una película de magia y hechicería, no, 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 es un universo que crea J.R.R. Tolkien en otro mundo aparte donde ocurren este tipo de confrontaciones que son muy similares a lo que hemos vivido nosotros en la historia de la humanidad, pero por supuesto vemos criaturas fabulosas y escenas de acción impresionantes, tal vez hay un poco de excesos en el uso de detalles de gráficos hechos por computadora, hay menos escenarios de Nueva Zelanda de los que vimos en la primera y la segunda película, pero definitivamente se las recomendamos mucho, estamos seguros que va a tener por ahí varias nominaciones para los premios Oscar, los Golden Globe que se acaban de nominar, ahí no hubo tanto, pero sí vamos a tener cosas sobre todo en el aspecto visual y en el aspecto de la música. El Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos, ya la pueden ir a ver a todas las salas de cine en Querétaro, ya está en todos lados, se las recomendamos mucho, en la versión a 48 cuadros por segundo, que se mueve Joaquín como si estuvieran las personas ahí real, de veras, que es una experiencia que vale bastante la pena, la pueden ver en español, la pueden ver en inglés subtitulada y es para toda la familia. Ahora dejamos a un lado al Hobbit y estas aventuras en Tierra Media para platicarles de Guardianes de la Galaxia, Joaquín, mi película de superhéroes favorita del año que por fin llega en formato DVD y en formato Blu-ray y está muy padre Joaquín porque son superhéroes, ya de entrada pues los niños ya quedan enganchados, pero además es una historia de Marvel que ocurre en el espacio exterior como vemos aquí en los cortos y que se vio muy padre en la pantalla grande, pero ahora en calidad de cine casero, sobre todo en la versión Blu-ray, se ve increíble a 1080p con un sonido espectacular a 7.1 DTS HD que de verdad se oye impresionante, se ve mejor de lo que se veía obviamente en la pantalla de cine por esta calidad de resolución, sobre todo si contamos con televisiones de alta tecnología y vale bastante la pena, sobre todo porque la edición de Blu-ray trae varios documentales detrás de cámaras, James Gunn explica cómo se hizo, trae un primer vistazo a la película de los Avengers 2 de la era de Ultrón que está también espectacular, escenas borradas, bloopers, todo eso, está muy padre, la versión DVD también no deja de destacar, está padre, pero únicamente trae el reel de escenas eliminadas y extendidas y la mirada exclusiva a Avengers la era de Ultrón. Estas dos ediciones que tengo aquí en mis manos, aparte de recomendárselas que les van a encantar, les tenemos por cortesía de Disney México dos DVDs y dos Blu-rays, lo único que tienen que hacer es escribirme un correo electrónico a contacto arroba julioveles.info y decirme quiénes son los protagonistas, los actores protagonistas de esta película de Guardianes de la Galaxia, recomendadísima, allí está el correo, lo acaban de ver ustedes, contacto arroba julioveles.info. Y tenemos otra cosa bien emocionante, Joaquín, a mí me gustan mucho las series de televisión que encierran elementos históricos, pero también fantásticos. Y así como los que les gusta Game of Thrones, seguramente han visto Vikingos, que es una serie que tiene elementos históricos, pero también fantásticos, está muy padre, está espectacular y la que tengo aquí en mis manos, que también van a ver ahorita algunas escenas, vean esta preciosa edición especial que trae un arte aquí bien bonito de los vikingos, es un set de Blu-ray que tiene tres discos con los 10 episodios de la segunda temporada, pero en versión extendida, tienen escenas que nunca se habían visto, donde verán pues nuevamente las batallas de Ragnar y cómo van llegando a nuevos reinos, ahora llegan a Inglaterra, llegan a una batalla increíble por ahí, les va a gustar mucho, no les quiero adelantar porque de veras que vale la pena que ustedes la tengan en casa y la vean. Y pues qué chistoso, no nada más la recomiendo y digo que la tengan en casa, no. Por cortesía de 20th Century Fox Home Entertainment, tenemos no uno ni dos, sino tres sets, Joaquín. Cada uno trae tres Blu-rays con los 10 episodios, cinco detrás de cámaras, está de veras espectacular. A mí me gusta bastante, chéquenla si no se la ganan, escribiéndome a contacto arroba julioveles.info y diciéndome quién es el creador de la serie. Si no se la ganan, la pueden rentar, la pueden comprar porque ya está disponible. Pero tenemos una sorpresa final, Joaquín, que pues es para los fans así de la vieja escuela. ¿Te acuerdas cuando hablamos de los Indestructibles 3? Ahí es donde se reúnen esos héroes de acción de los 80, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, en esta ocasión aparece Harrison Ford, aparece Mel Gibson. Bueno, está muy padre. Les hablamos cuando esta película estuvo en salas de cine y ahora afortunadamente ya llega pues a la pantalla chica nuestras colecciones en formatos Blu-ray y DVD. Se ve espectacular en Blu-ray, le subieron mucho con la calidad del audio, esta mezcla de sonido maravillosa. Volvemos a ver ahí a Sylvester Stallone como Barney Jones, el jefe de este escuadrón de comandos suicidas, integrado por héroes de acción de la década de los 80's. Y el malo es el mismísimo Mel Gibson. Lástima que se peleó Sylvester Stallone con Bruce Willis y no salió en esta película, pero en compensación tenemos al gran Harrison Ford, que pronto veremos en la película de la Guerra de las Galaxias. Tenemos para ustedes, esta vez la distribución me emociona mucho porque es Paramount Pictures, porque su calidad de ellos es excelente para los formatos caseros, igual que en la pantalla grande. Y tenemos por cortesía de ellos tres DVDs como este que tengo aquí, para los que nos escriban a la misma dirección de contacto, arroba julioveles.info y nos digan el elenco completo. O sea, ya dijimos Schwarzenegger, ya dijimos Sylvester Stallone, pero díganme los otros, los otros que salen también en la película, estos grandes héroes de acción y se ganarán uno de estos tres DVDs. Y como los niños no quiero que se queden lejos, pues de regalo también, por cortesía de Paramount Pictures Home Entertainment, tenemos tres de estas. Ya les hemos platicado de Las Tortugas Ninja Maravillosas, la serie de Nick, que en esta ocasión es el volumen 2 de la temporada 2, trae seis episodios, sale Casey Jones, chicos, sale April O'Neil, está bastante emocionante y bueno, les va a gustar. Por ahí díganle a sus papás también que escriban a contacto, arroba julioveles.info. Y es más, los que se ganen los Indestructibles 3, va de junto con la de los niños. Va de regalo. De regalo, de regalo de remate. Bien emocionante, Joaquín. Así tendrán un fin de semana bien contentos y bien felices. Pues estuvo extraordinaria tu participación, como es costumbre cada ocho días. Te lo agradezco. Repíteles el contacto. Por supuesto, véanlo en sus pantallas. Es contacto arroba julioveles.info. Ahí me escriben y pueden ganar estos tres y plus diferentes premios que tenemos esta ocasión. Pues muchísimas gracias, Julio Vélez. De hoy en ocho, aquí te veo. Con todo gusto. Feliz fin de semana. Igualmente, regresamos en breve. Esto es El Informador.